Es un culi Buah, a lo mejor me cierran esto, eh A lo mejor me pillan seguro Uh, que dices Muy buenas chavales, que tal estáis Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo Realmente una de mis mejores partidas Por varias cositas, por varios clips Que salen en esta partida, como habéis visto El primer clip es brutal, pues vais a ver otro Mejor yo creo, y por una historieta Que os tengo que contar que ocurrió el otro día Lo vais a ver por imágenes, pero también os la voy a Narrar un poquito, el otro día estábamos Yo que sé, estuvimos jugando, visteis una partida Ayer o antes de ayer, con una XM4 De diamante, en la cual me hice 29 kills Y puse un tweet diciendo que Hoy quiero otra de estas, otra partida De estas, quería sacarme otras 29 kills El día siguiente para, yo que sé Para crear un poquito de hype en Twitch Para que me viniera a ver la gente y demás, y bueno También porque quería sacar una partida guapa, ¿no? Para mis seguidores, y vamos, para subirla aquí En Youtube, y el día siguiente pongo El siguiente tweet, a la casualidad de que me saco Una partida de 30 kills, que son las que Vais a ver en este vídeo, que es un videazo Brutal, y pongo, y se cumplió Y una careta así, con la lengua afuera Un emoticon, vaya Y de repente, tú, me aparece TysonTV en Twitter Yo le sigo, no hay problema, bueno, sin más Y me pone, deja de intentar salir en mis vídeos Último aviso Tío, yo, ¿qué cojones, tú? Yo sé, porque me han dicho algunas personas Vamos, y me ha salido de su boca Cuando hablé con él, que hay mucha gente que acusa A los youtubers, en plan Fulanito hace esto, mírate el minuto este Porque fulano, no sé qué, no sé cuál Bueno, como su contenido se dedica En parte a cazar chetos Y no sé qué, no sé cuál Pues bueno, yo le dije Digo, ¿te llegaré me des de peña o qué? Digo, que yo estoy limpio O sea, que estoy en el punto de mira Después de sacarme estas dos partidas En dos días diferentes Estoy en el punto de mira, amigos Espero que no me caiga ningún tipo de mierda Porque yo, pues lo que digo Yo estoy limpio, no tengo ningún tipo de cacota Hay que tener suerte Para que te salgan estas lobbies También, llámalo suerte Llámalo la bendición del señor de Activision Y nada más, os dejo por aquí el videíto Estamos jugando con la Welgun Que os voy a dejar aquí en pantalla Y el Swiss Y la verdad es que vamos repartiendo candela Por todo el mapa de Caldera O sea, es brutal Tanto con el sniper como con el subfusil Y nada más Espero que veáis me gusta Es una de las mayores partidazas que he tenido en Caldera Yo creo, la mejor Y bueno, tiene como cosa Pues la historieta esta que pasó por Twitter Nada más que añadir Suscribiros en el style Dejar me gusta Seguirme por Twitch Si queréis ver estas partidas Antes de que la suba aquí O lo que sea Y eso es todo Un saludo Y nos vemos a la próxima ¡Chau, chau! ¿Vale, otro? ¡Hala, tío! ¿Vale? ¿Otro, otro? ¿Otro más? ¡Hala, tío! ¡Otro por detrás mí! ¡Otro por detrás mí! ¡Aj! Arriba el ceado, chau! ¿Por qué? ¿No te puedes robar los más? Me han llegado nuevos fotos de Level Up, amigos Y vamos a catar Os voy a enseñar lo que han metido Vale, para la gente Hay gente que el Level Up y tal no lo prueba O dice Oye, yo no quiero bebida con cafeína y tal Que me pegue un subidón y tal Y lo que han hecho Es para la gente que no le gusta la cafeína Pero que quiere, yo que sé Beber agua con algún tipo de sabor O algo del estilo Es meter bebida Level Up Pero sin cafeína Como está, bueno Lo pone aquí Pone cero cafeína Cero azúcar O sea, es brutal esto Es una hidratación O sea, para hidratarte y demás Estar hidratado Y lo bueno Que esto fue una cosa Que les pedimos nosotros Que era que la gente Joder, te compras un bote de estos Y es enorme, ¿no? Hay gente que no Yo que sé Para probarlo y tal No te puedes comprar este bote Pues lo que han hecho Es meter botes de diferente tamaño Como estáis viendo La diferencia es bastante grande La mitad, básicamente La mitad Lo he hecho de aquí con el agua Tricky true Es como el otro sabor O sea, es el mismo Si habéis comprado alguna vez El Galaxy Edition o algo de estos Igual, el sabor es el mismo Pero lo que ocurre Es que le han quitado la cafeína Únicamente Así que, gozado Mágico, ya sabéis Código de descuento Aquí lo tenéis 15% de descuento Con el código galgo, amigos Aquí metemos el código de descuento Aquí abajo a la derecha Ponemos código galgo O sea, el lunes va a haber Un 15% de descuento Y va a ser bastante guapo Ahora va a estar el 5 Pero el lunes va a haber El 15% Vale Está saltando uno Ha saltado uno aquí arriba Ha tirado uno Otro más Aquí Tira el guave, Javi Ha tirado otro Tiro Toma No se puede cruzar aire De caña ahí ¿Hasta ahí? ¿Ventana? ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí? ¿Muerto? Van a pillar caja Los del hangar ¿Me pusea? Yo estoy también Sí, voy a cruzar ¿Ha pillado el compi? ¿El coche? Sí Un coche por el medio En la ¿Roto? Me amenaza ¿Se baja? ¿Qué ha hecho? ¿Una bala? Están en verde Los que me cazan En verde Los que te cazan Vale, perfecto He visto uno por ahí Por verde ¿Qué hijos de puta Que meten ángulos? Ha abatido Ha abatido Ha abatido Ha abatido Es un misario En verde Buena, buena, buena Lo tengo ¿En una torre? Ha abatido uno aquí Está abatido o algo Vale ¿Dónde se han subido Las perras? Ha matado uno Blanquísimo ese Es una stun Tengo uno aquí Ha abatido Ha abatido Buena Se han reseado Ha abatido Sube contigo Sube con todo Ha abatido Buena Tiro una stun Vale He stuneado Mi zorra Le he stuneado Arriba, arriba Aquí, aquí En el bidón hay uno Reventado Hace wildbang Muerto Yo he stuneado otro ¿Sería ese? Puede ser Ad equipa, ad equipa Ad equipa Uf, necesito AR tú Yo te puedo tirar todo Típicas tú Hay uno aquí Saltando En rombo ¿Hacia dónde? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Aquí, aquí Marcado Roto ¡Hacia adelante! ¿Batido? Buena ¿Ha abatido el otro? ¿El mío? Los de verde Antes había gente en verde ¿No? Yo he abatido a uno solo A lo mejor son estos ¿No? Hay uno abajo Uno close mía Abatido El close Coge el camión Otro No lo doy Muerto, muerto Te regalo Voy a resear Dame Dame pa' esta Luis Hostias Hostias Vale Voy con el camión Tira, se tira Por detrás Blanco Uno ha batido Son dos Roto otro Va otro Dos Javi tienes ¿Roto? Tío No Buena ¿Has tido bueno? Vaya perry Tú Está lo vi Está lo vi Buena No Viene otro ¿De dónde? ¿De dónde? Delante 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 ¿Marco? Se ha marcado Se ha marcado Siga ahí Siga ahí Llévalo del gama Puesto fino Dame 4 Puerto Buena Está dentro ¿No? No, no Fuera Fuera Yo voy a ir a la tienda Vale Venga algo también Que pillate una caja Pa' mí Pa' Luis ¿A qué tienda vamos? Pídate el globo Ahí está La de Philz Mismo Hostias Están pegando ¿Es un aero o algo? Vale Un equipo fuera Queda otro De qué gusto Tengo que recargar Por fuera Buena No sé qué me dispara Dele Para allí No sé No sé por dónde La verdad Meto la casa Voy a pegar yo dos res Vale Rápidamente Hay un pavo por aquí No sé dónde está ¿Tú qué es por ahí? Nos estás apuntando ahora Pidanos la caja cuando podáis Pidanos la caja cuando podáis Pidanos la caja tu Vale Es esa rata Debajo Abajo Sube 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 Está subiendo ¿Y esta rata? Va a una kill Hay una rata Hay una rata Allí a fondo Vale Vale Proto Tío la caja Hit No me joda Son dos más Ahí me marca Tío caja ahí Patio uno ahí Mucha gente ¿Tú? Buenísimo Son cuatro Son cuatro Hostia No he pillado V Tío ¿Cómo no te lo has matado ahí? He matado uno No Muerto otro Equipo No, no Eran dos parties Ah, vale He matado uno Va a pillar coche a lo mejor No, no pilla coche Tiro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro En rombo, sí ¿Es un aéreo? Tenemos otro aquí arriba Yo tengo bastantes batas Sí, pilla tuvo a Vs y cosas Ha matado ese Otro mato Otra naranja Lo veo Lo marco Roto No lo tengo, tiro ya Fuerte, fuerte Vale, tenemos Voy a ir naranja Es un gully Buah, a lo mejor me cierran esto A lo mejor me pillan A lo mejor me pillan A lo mejor me pillan seguro ¡Uh! ¿Qué dices? Tengo mucha gente ¡Qué animalada tú! Mucha peña en verde Me falta otro Me falta otro Viniendo de donde ha muerto Wyn Venían tres En breve en los partes creo Veo uno ahí Ha batido uno Otro ha muerto por gas Tiene que dar otro Tengo gente aquí delante Si quieres vamos ya juntos No hemos separado Buah, tengo muchísima peña yo aquí Yo tengo gente aquí Está arriba ¿Dónde estás? Ahí arriba Roto uno No le da el tiro Sí Yo me voy a tener que ir con vosotros Por aquí en naranja no había nadie Tiene el arco, tiene el arco, tío O ha batido Lo ha matado Y el de Lely, ¿qué? Tienes para ir a ver a los dos en la tienda Si queréis Uno ha batido aquí Muerto Estaba disparando con alguien Tienes que darme info, eh Muerto Vale Racimo en la tienda Racimo en la tienda Un tío en la tienda Vale, hay un nota allí Sí, en la tienda Echa nota Y me la voy a comer Cuidado Luis Ahora izquierda Sí, sí, me estoy prendiendo yo izquierda No ha tirado nubo Juegadla vosotros Juegadla vosotros Dos partes Debajo Joder ¿Dónde está? Me encargo Acabó un toque Por debajo Iba corriendo Uno muerto No sé si era ese Tiene que salir Ahí sale, sale Estoy yo Uno ha batido El otro Tenta balas, Luis, tienes ¿Ha batido el otro? ¿Y ahora qué? La espalda, cuidado, tú Aquí, aquí, aquí ¿Se va a comer? ¿Se resea? No, no ¿Roto? Dale balas de AR Toma, te tiro balas de AR Hay que mirar aquí Hay que mirar aquí ya El cargo no usa El cargo no usa Buah, voy a explotar Tiene derecha, eh Te quedan siete vivos Un bot No tenemos tienda, ¿no? Tienda, ¿no? No, no, no Tenéis que jugar a vosotros ya No, no, no Juegos Tiene equipo ocho personas Pero vamos a aguantar un poco por aquí Vamos a aguantar por de zona, Luis ¿Vale? No me estoy molando Vale, un pepinazo han tirado aquí No sé qué es eso Se pega nadie, eh Están pegando por una caseta Hay mucha rata, eh Sí, ve tirando derecha Ve tirando derecha Veo disparo ahí Dentro Mírate derecha Cinco en dos equipos Trio y duos quedan Trio y duos Un cuarteto solo No veo No hay gente por aquí, eh Por verde Vale ¿Esa hostia? Aquí Paga, tío Una rata, tú Otro Frente Blanco Cuarto ¿Cuánto nos quedan? Dos para tres Trio Vale, están por las casas de aquí De verde En esta caseta hay uno Cien por cien Yo creo que por la derecha Tienes a uno, eh Mírate derecha, mírate derecha, Luis Tú mira izquierda Estabas en el medio Buena ratería llevan tú En verde se han pegado, eh Por los ventanucos se pueden asomar, eh ¿Algo? ¿Por aquí? Por esos ventanucos se pueden asomar Sí, ahí Me muevo Joder ¿Y derecha no voy a? Un puto trío Sí, van a esperar la rotación a fuego, eh Estamos un poquito jodidos Por la izquierda puedes rotar con los camiones ¿Toses? ¿Toses? Están ahí en verde, eh Están ahí en verde los tres Están rotando ya A ver tu puerta Un batido, Luis Otro batido, Luis Muertos Bonito Chaval Chaval Un, Luis Dos, Luis Tres, Luis En fila india Uah, chaval Oye, ¿y las ¿Y las ¿Y las dos entonces de quién han sido? Yo creo que han sido suyas, ¿no? Sí, han sido suyas Sí, han sido suyas Porque había una parte Había una parte que no estaba dentro Buah Chaval Tres, Luis Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Dios puto, Ricardo Estamos jodidos Uno batido Dos batidos Muertos ¡Gracias!